Música Cada fin de año la UCR se llena de arte y música, con la tradicional Feria de Bellas Artes. Este espacio permite adquirir proyectos de los estudiantes a muy buen precio, para regalar en la época navideña. Con 15 años de realizarse, estudiantes de la Facultad de Bellas Artes exponen y venden sus proyectos en la Feria. Reúne la producción de las tres escuelas que conforman la Facultad, la Escuela de Música, Artes Dramáticas y Artes Plásticas. Entonces nosotros, por alrededor del mes de julio, hacemos una convocatoria a los estudiantes, profesores y egresados, para que participen en la Feria. Pero abrimos una cláusula a artistas invitados. Música Talleres de pintura, grabado, encuadernación artesanal, materiales reciclados y dibujos se realizan para que los asistentes conozcan y aprendan de las artes plásticas. Esta feria expone los trabajos en pintura, cerámica y bisutería elaborados por los estudiantes y egresados de artes plásticas. Este año se inscribieron alrededor de 130 proyectos. Hay varios estudiantes de la especialidad cerámica que ofrece cerámica. Productos como hay tazas, teteras, hay objetos estéticos coleccionables, hay joyería en cerámica, hay objetos utilitarios, hay esculturas. Música La Escuela de Artes Musicales deleitó al público con el tradicional concierto navideño de rectoría y la interpretación del oratorio de Noel Op. 12, a cargo de la soprano Ivette Rojas y el barítono José Arturo Chacón. Música Música Música